¡Nos somos tu perro de Dios! Lo último que supimos es que Timmy Turner era un enfermo de 50 años Esto va para Iber, pero aquellos que no lo sepan Timmy Turner en realidad es un enfermo que decidió tener 10 años durante 50 años Y así explicaría la serie el por qué Timmy Turner nunca crece Y nadie en Dimsdale nunca crece Porque pidió como deseo secreto, algo así Pidió como deseo secreto que nadie en Dimsdale Sí, algo así, que nadie en Dimsdale creciera ¿Sabes? Y por eso ningún personaje envejece Pero bueno, vamos a continuar Pero te digo, o sea Bueno, legado, mejores series de la cadena Fue buena, fue buena Pero ya las últimas temporadas estaban zeta, 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 zeta Así lo que tú quieras hacer El día de ayer se lanzó el tan esperado reboot de Los Padrinos Mágicos ¿Y saben qué opinó de él? Que es una caca Dejen de ver si ya pasamos los 30 segundos Porque según el tío YouTube Si digo groserías durante ese tiempo Me demonetizan el video ¿En serio? Entonces yo puedo decir Después de los 30 segundos Caca y... Y coito, ¿no? Sí lo puedo decir, ¿no? Yeah Sí, ya los pasamos ¡Oh, listo! Es una... El día de hoy veremos Una crítica a lo que sea que sea esto Literalmente Me gustaría hablar de forma seria de esto Pero No se puede No hay por dónde ¿Cómo puedes hablar de manera objetiva De un pedazo de excremento? Por lo tanto Oh, una iguana, men Punto a favor Punto a favor Punto a favor El día de hoy dejaremos de lado Toda la seriedad que caracteriza este canal Nos quemaremos la retina Y fundiremos nuestros tímpanos Viendo fragmentos Y analizando Esto ¡Ay, carajo! Demos un repaso Como sabemos La serie original de Los Padrinos Mágicos Fue creada por Wes Harmon A finales de los 90's Uy, este hombre También tiene tela, ¿eh? También tiene tela Y conforme más temporadas pasaban El show Más al carajo se iba Si bien Real En las primeras cuatro temporadas Fueron oro puro God Fueron súper God Cuatro temporadas Creo que incluso Hay otras más Cinco y seis Creo que también se defiende bastante bien Yo Aunque fue un episodio Muy, muy, muy exitoso De cuando entra Puff A la serie El hijo de Cosmo y Wanda Para mí Y ahí es como que ¿Sabes? Es cuando El famoso salto del tiburón ¿Sabes? Pero El salto del tiburón Para aquellos que no sepan Pues salto del tiburón Es básicamente Cuando una serie No necesita algo Sin embargo Como Los directores La gente Ya no sabía qué hacer con la serie Quieren renovarse Y para renovarse ¿Qué es lo que hacen? En lugar de Meter nuevas tramas De hacer evolucionar Los personajes Deciden Vamos a meter un personaje Que nunca ha estado Y vamos a ser lo principal Y no se les parece Muy buena idea Pero bueno No sé No sé O sea literalmente Vi Creo que una crítica No me acuerdo de quién Que decía Que Como que ya no respetaban El lore O sea Literalmente Como Timmy Tenía un niñero Que lo trataba mal Una madre Que lo descuidaba Ni siquiera Se sabe Si tiene padres ¿Sabes? O sea Es como que Dude ¿Qué has hecho Con un personaje Que había evolucionado También como Denzel Crocker Lo hiciste una caca Pero bueno La primera live action Si me la vi Si me la vi La primera live action No me acuerdo No me acuerdo La verdad No me acuerdo Qué tan buena O mala estaba Pero la vi Porque en su momento Daniela Monette Era mi crush Era uno de mis crush Y dije Oh mira Daniela Monette Está bien Está bien Vamos a darle Una oportunidad Y tal Y además También Drake Bell O sea Podría parecer Jajas Pero pues En aquel entonces Oh mira El de Drake y Josh Vamos a ver Qué tal Nada más me vi La primera Las otras Creo que No sé si hubo Tres o dos Ya no las vi Y otra cancelación El show se hizo La de mi perrito Fue puesto a dormir Para nunca más despertar Adiós padrinos mágicos Siguieron vivos Siguieron vivos No puedo decir Aquí toda la Todas las Salsa Pero siguieron vivos Siguieron vivos ¿Por qué? Porque me lo voy a guardar Para un iceberg Siempre te extrañaremos Chale Hasta que vino El dios de la plata Vino para Montas Vino la pandemia Y se inventó Una nueva forma De generar dinero Con contenido basura ¿Tik Tok? No, los reboots Oh, men También hay que hablar De esto Camp Coral Oh, men Mi infancia La están jodiendo Nada, o sea Tampoco Hay que ser tan ¿Cómo decirlo? Negativos Tipo Si esto sirve Para que la gente Nueva se entretenga Y a esto le gusta La audiencia nueva Pues bueno, mira A lo mejor a mí no me gusta Pero mira Si te gusta la caca Cometela ¿Sabes? A mí Yo no tengo problema En que alguien Se coma caca Si desean comerla Cómanla Y listo Retrocedamos unos añitos En el tiempo Con la aparición De servicios como Netflix Los canales en decadencia Se dieron cuenta Que el futuro Estaba en el streaming Así que todo el mundo Se hizo su servicio La gente no entraba Blah, historia conocida Pero a alguien Se le ocurrió La fantástica idea de ¿Qué tal si hacemos Las series viejas que teníamos Pero nuevas, ¿entiendes? Y le damos algo diferente Como para que no se vea tan basura Señor, qué linda idea Ya mismo, llamo a todo ¿Qué chota es eso de ahí abajo? ¿Qué chota es esto de aquí abajo? What the fuck? ¿Qué chota es esto de aquí abajo? Toda la gente que despedimos Nunca he visto esta serie, ¿eh? Creo que es Loud House Pero no estoy seguro Pero no Y esa es la historia De decenas de series ahora mismo Como hay Carly Con los personajes más viejos Que la vida misma Eh... No la he visto La necesito ver Porque después de un año Obviamente necesito hacer un video De la serie Que me trajo Al punto Al punto de mira Al final de cuentas Los Rugrats renderizados Con el motor gráfico Del Playstation 2 O Dorada Exploradora Versión china Y así es como volvemos Al presente Y al último live action De esta... ¿Quieres una pila De periódicos cantantes Que atraiga a los lectores Con canciones? ¿Qué? 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 Bueno, eso da miedo Que chota Aún sigo esperando Que alguien me pellizque Me despierte O que me diga Que es una broma Por el día de los inocentes ¿En serio? ¿Alguien me toma un rodillazo En el estómago? No sé, háganme algo Pero no me hagan ver esto Llamada como cualquier secuela mediocre Los Padrinos Mágicos Más mágicos que nunca Nos cuenta la historia De Timmy Turner Versión drogadicta ¿Qué? Uf, sí, muy feo Ven Traigan a Drake Bell Por favor Traigan a Drake Bell Toma la muy sabia decisión De regalar a sus Padrinos Mágicos Y sé lo que te preguntas, muchacho ¿Se puede hacer eso? A lo que te respondo, muchachito ¿Qué esperabas? Literalmente estamos frente a un show Que durante sus últimas temporadas Se dedicó a mandar a la mierda Todo lo que las primeras temporadas Real Habían establecido Así que Si los padres de Timmy pudieron ver a Cosmo y Wanda Real Si Crocker podía aliarse con un ser mágico malvado Real, huevón Que le han hecho a la puta serie O si los Padrinos Mágicos Podían salir a la calle Sin que nadie les dijera nada Bueno, aquí están disfraz... Wanda no What the fuck No es nada extraño Que Timmy literalmente dijera A tomar por culo Los dejo con alguien Mientras me voy a la universidad Porque tengo una cara De tremendo fumón Bye Es que tú eres tan flujo Bueno, de todas formas Cosmo y Wanda son dejados con La prima de Timmy Turner ¿Quién eres? ¿Qué prima? Si tú no sabes, yo menos Y así podremos ver episodio Tras episodio Tras episodio De una especie de Sitcom familiar mal hecho Con risas pregrabadas Y donde Cosmo y Wanda No hacen más que rellenos Y en efecto Puedes prescindir De las poquísimas escenas De Cosmo y Wanda Y la serie automáticamente Se convierte En una sitcom genérica De Nickelodeon Que es un resumen De esta serie Toma Forza Danger O peor aún De Thundermans Mételo Ni siquiera Conozco esas series De 20 gramos de magia 100 toneladas de cringe Y te queda Algo parecido Como ni cagando Voy a resumir los capítulos De esta desgracia Para la humanidad Leamos simplemente La premisa de la serie Publicada por Paramount La serie se enfoca en Quien se muda a la ciudad De Dimpsdale Cuando su padre Ty Decide juntarse Con un antep... Bueno, ahí sí Bueno, si vas a hacer Una crítica así Más... Bueno, igual no está tan serio ¿No? Está un poco en jajas Está bien, está bien Y buena novia Rachel Y el hijo de Rachel Roy Observa cuando Timmy Le entrega a sus padrinos Mágicos a Bip Y ahora ambos chicos Bip y Roy Se ponen de acuerdo En turnarse para pedir deseos Ok, ok Una pareja de ambos Que tienen que turnarse ¿Pero para qué? O sea, ¿Por qué no solo uno? No sé ustedes Pero a mí Eso me trae recuerdos Sí, de lo de la vez pasada ¿Qué me dices, Emma? ¿Qué hace? Estamos reaccionando A el horrible action De los padrinos mágicos De Control Z Vietnam Es que en serio Sigo sin creer que esto sea real Digo, a veces parece una parodia mal hecha Otras veces Parece una parodia porno Y por momentos solo ¿Se supone que este es Vicky o que chota? ¿Se supone que este es Vicky? Pero por momentos Parece una serie real Y ni hablemos de la calidad de animación Dios ¿Es esta animación? ¿Es esto 3D? ¡Es esto 3D! ¡Esto es un puto videojuego! ¡No mames! Cuando crees que no se puede poner peor ¡Se pone peor! Escenarios mal renderizados Un obvio y claro uso de pantalla verde La animación ¡Huevón! 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 ¡Mira! ¡Ve esto! ¡Ve esto! Realmente está todo pixeleado Esta mierda ¡Huevón! 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 Hecho por un fan de la serie Que tiene gusanos en vez de sesos Podría creerlo Pero no Esto es algo oficial Sí Creado por Bob Harman Quien también hace de productor Y que tiene la módica cantidad De 13 capítulos 13 capítulos De 24 minutos cada uno Que no Pero tipo ¿Ya está terminada la serie? ¿O qué putas? Nos da un total de 5 horas Y 12 minutos De pura porquería audiovisual Gracias Nickelodeon Justo estaba buscando Un nuevo método de tortura Una serie como esta No tiene justificación Y no conozco a ni Y ese crocker de ahí Ningún fan de la serie original Que diga ¡Ey! Esto no se ve tan mal Pero 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 O sea no entiendo ¿Por qué? Ni justificación ¿Por qué hay como ¿Por qué hay como Tipo De repente Están en animación Luego de pronto Hay live action I don't know Y no conozco a ningún fan De la serie original Que diga ¡Ey! Esto no se ve tan mal Pero ¿Por qué alguien? Al menos Una persona en Panamon Plus O en Viacom Creyó que esto sería una buena idea ¿Quién carajo aprobó esto? Algunas personas se sorprenden Que Vox Harmon Se haya prestado Para hacer esta huevada Porque sí Es una huevada Si es él también es un huevón ¿Sabes? Pero recordemos Estamos hablando de Vox Harmon El que cobraba 200 dólares por Uy Van a Van a Van a empezar A sacar las cosas De Batch Van a empezar A sacar las cosas De Batch Bueno igual No sé No sé No sé Lo voy a adelantar A poquito Lo voy a adelantar A poquito Ok 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 No es nada extraño Que él Esté detrás de esto Lo único que puedo pensar Es que este proyecto Es alguna estrategia Para lavar dinero Ok Intentaré ponerme algo serio La serie animada Nos ha traído más de una sonrisa Y esto justamente Gracias por el bitardo Emma Por ser animada La animación No tiene límites Y sabemos que Timmy Turner Pedía deseos relocos Que creaba buenas tramas Pero aquí La pareja de hermanos Pide estupideces Pantalones de oro Crear una canción pop Que se haga popular Pedir que Godzilla Se haga real ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Huevón! Mortal Kombat 2 Animality ¡Huevón! Huevón Por favor Hay una live action De Mortal Kombat ¿Vale? De hace años De hace literalmente De 1997 De 1997 De 1997 Estamos hablando De 1997 Ok Ok 1997 No sé tú No sé tú No sé tú Pero incluso Esta mierda Incluso esta mierda Se ve mejor Que esta otra mierda What the fuck Men Por favor Y que ataque Y que ataque la ciudad Para que al final Aparezca esta mierda En fin Donnelladas De deseos basura Que no llaman la atención De nadie Justamente el 31 de marzo Los Padrinos Mágicos Cumplían 21 años De su primera emisión Que buena forma De celebrar un aniversario A pesar de todo esto Creo que una serie Live action De Los Padrinos Mágicos Pudo haber salido bien Bajo una buena dirección No la producción Que hace la serie Live action De Nickelodeon Ahora mismo Primero que nada Y el mayor error De toda la serie Además de existir Es que desecha por completo Todo el show original Ya que el show No solo es algo diferente A la esencia De Los Padrinos Mágicos Es algo diferente A todo el show en general Timmy aparece por un rato Se va A veces aparece Vicky Jorgen solo sale De una nubecita Cosmo está más estúpido Que nunca Y Wanda También anda con un poco De tierra en vez de cerebro Si me lo preguntas Y para cerrar Con broche de oro Nos ponen Dos personajes Que nadie en su vida Conoció o quiso conocer ¿No hubiera sido mejor Una reimaginación De la serie en sí? Digo Imagínense por un momento Una especie de spin off Acerca de personajes Que ya conocemos Y que viven en dims Huevón de Chester No sé Que Chester tenga Padrinos Mágicos Verlo más Se supone que él iba a ser Súper bueno Cuando tuviera Padrinos Mágicos Ya hemos visto como Como él tenía Padrinos Mágicos Y era buena onda No sé ¿Sabes? I don't know No lo sé Barbilla Roja Los amigos de Timmy Real Barbilla Roja Croker Que debe ser un personaje Demasiado difícil de interpretar En acción real Como sea Eso sigue siendo Mil veces mejor que esto Mis ojos Hablo en serio Cuando digo que esta serie Hace que las tres películas Con Drake Bell Parezcan haber sido hechas Por Tarkovsky en comparación Porque si Son así de malas Al menos estas tres cosas Se conectan de alguna forma A esta serie Y esta cochinada No se conecta ni entre sí Sus personajes No tienen relación alguna Hay un claro acceso de ellos Y encima Nuestros dos personajes principales Son una piedra en el zapato Si alguien conectaba con Timmy En su momento Era por sus momentos emotivos Chistosos Y alocados Digo Timmy probablemente se haya vuelto Uno de los personajes Más molestos de la televisión Pero estos A ver Como digo esto Si no ofenderá a los actores Son basura Ni siquiera tienen los problemas Que tenía el Timmy Turner original Tío Timmy era de clase media Su familia está bastarda En cambio aquí Son millonarios No jodas ¿Por qué razón necesitan Padrinos Mágicos? Si quieren una respuesta De por qué este show Se hizo live action Y no animado Fácil Hacer un live action Con actores baratos Y poca animación Es más barato ¿no? Es mucho más barato Que hacer una serie animada Propiamente dicha Pero en este punto Hubiera sido mil veces mejor No hacer nada Y dejar a los Padrinos Mágicos En paz Déjame en paz ¿Cuándo será que Nickelodeon Se dé cuenta que Cosmo Wanda y Timmy Ya expiraron hace años Al igual que Bob Esponja D-Louth House Y todas sus live action A medio ser Y a Que chotes de Louth House Hablando de D-Louth House Adivina qué serie Acaba de confirmar Un live action Para Parma Plus Tengo que ver de Louth House Según si está muy bueno El iceberg Que se puede salir de ahí Entregarle a los fans Un producto Que dice ser un live action De una de sus mejores series Pero que al final Es algo completamente diferente Es un punto muy bajo Pero clásico Y predecible Del nick actual Este show No tiene ni amor Ni consideración Por los fans Al igual que su creador Uno podría tirarle M*** a cosas todo el día Pero dejemos que se hunda Por sí sola Así como la mitad de series De Nickelodeon Lo hacen ahora mismo Y espero El show de Patricio Hacemos 5 años Para otro reboot Ahora en 3D Y con la calidad visual De Fanboy y Chum Chum Digo hasta esto Se ve mejor a estas alturas Y vendrán cosas peores Dice la Biblia Y eso ha sido todo Por el video de hoy Si eres considerado Darn man Muy feardo La verdad Muy feardo